Bueno, su madre fue profesor y su madre, bovista. Son formadores de artistas, Doña Rosa y Dicanor, desarrollando el folclor con raíz de identidad, los parras para llevar de Rilcon su creación. La hacía de inspiración bajo el cielo con canal. Mañana hay en tu Rilcon un homenaje a la violeta, hecho por personajes de acá, profesores de teatro, actores, Humberto Varela, Solita Uru, Ura, Uru. Y luego la estar Mañana acá en tu Rilcon. Lalo y Roberto Parra, autor de la alegre estén, supo saber comprender la fuerza de la guitarra. Fueca, chingar y farra, hicieron de Eduardo y Roberto, dos cantores que ni muertos, o a la gente olvidada. Que siempre se debe cantar con pasión y fundamento. Lalo, Roberto y Lautaro, Maupolicán, Óscar y Elba. Nicanor, Hilda y Violeta son todos para la hermana. Bajo este cielo cantaron y a Santiago Nicanor, como su hermano mayor supo ayudar a Violeta, también fue la antipoeta, gran maestro. Nicanor. Con toda aquella ironía de antipoesía, le ha dicho al poeta cómo ver la vida, que la lírica comienza cuando aquella ciencia se aburre de estrellas y vuelve a la tierra. Entre números y letras, profesor de signos, maestro de primera, más importa el contenido que el vocabulario que haya en un poema, que la doce y las palabras se las lleva el viento y queda la semilla. Nicanor, para ver muy buena, sepa junto a la violeta, canta un ruiseñor, le van cantando las letras a la antipoeta, maestro de Nicanor. Entre penas y alegría, defiendes la vida, enseñando al hombre a amar la ecología. Y tus versos desentierran, tramas de una guerra y todas las comedias con tu poesía. Cómo hablar de poesía, cuando transformamos al mundo en cementerio, cuando hay hambre y hay miseria, mientras unos piensan solo en el progreso, que la métrica y los versos no sirven de nada, sin el sentimiento. Y todo, para ver muy buena, sepa junto a la violeta, canta un ruiseñor, le van cantando las letras a la antipoeta, maestro de Nicanor. Un rincón es poesía, música o literatura, es proyección de cultura, del arte en sabiduría, que los artistas envían ante testimonio estampado, entregado al ser humano para guardar al final, pintura testimonial, de Pacheco Altamirano. Sus pinturas te dejaron pinceladas, desudadas, aunque siempre fue que el mar sus pinceles acercaron. Lo que sus cuadros plasmaron en óleos o amarelas que impregnaron cada tela, que demuestra al mundo entero que se puede ser pionero, cuando las obras son buenas. No sólo fue la pintura, digna del arte en ciudad. Por ser de fama mundial, sus manos dio a la cultura, cultora de la cultura, fue Martacol Vilandrada, dureza de manos suaves, para el metal y la piedra, de la tierra y la madera, con el arte y su helado. Desentrallas el alma con tu luz, princesa de madera y de piedra, artesana de París, mirando al sur, que es la rosa de los vientos de tu tierra, te saluda madre tierra pachamada, con el bronce de tu horizonte hasta estar, con los ojos de tu tierra en la madera, y la piedra de tu bronce germinar. Es el alma de la piedra que se abre, es la voz de la tierra y de la madre, piedra y bronce la madera que renace, en tus manos Martacol Vilandrada. Sus dos manos para mollar la madera, toda el alma para dárselo a la piedra, cultivando los materiales que se elevan, la maestra todo el arte te recuerda, no te olvidan todas voces antiguas, doma de oro de metales en tu alquimia, en Santiago fue sureña, en América Latina, y el paisaje al universo y a la vida. Es el alma de la piedra que se abre, es la voz de la tierra y de la madre, piedra y bronce la madera que renace, en tus manos Martacol Vilandrada. Universo del silencio y la palabra, de la rosa de los vientos y la calma, la paciencia de la tentación primaria, con un grito de los versos de esperanza, movimiento del arte sin palabras, del metal y la tierra transformada, bellas artes la maestra, estudiante en primavera, no hay naturaleza muerta en su grandeza, es el alma de la piedra que se abre, el la voz de la tierra y de la madre, piedra y bronce la madera que renace, en tus manos Martacol Vilandrada. Gracias.